El dolor y la conmoción son compartidos hoy en todo Estados Unidos. La investigación centrada en el asesino arroja el perfil de un hombre problemático y obsesionado con los ataques a la comunidad afroamericana. En una larga nota que envió a una televisión, él denunciaba que sufría una discriminación racial y que además llevaba tiempo preparando su venganza. José Ángel Abad. Sandra, ya acabamos de saber que compró sus armas, dos pistolas, hace justamente un mes, de manera legal. Su compañía le había instado a buscar tratamiento psicológico, pero eso no fue óbice para que pudiera comprar las armas, básicamente para que uno no lo pueda hacer aquí, tiene que estar poco menos que ingresado en un centro psiquiátrico. No era el caso y por tanto pudo planear tranquilamente esta parte final de su crimen, incluyendo lo más llamativo, cómo propagarlo todo después y actualizarlo por las redes sociales hasta el último momento. Envió una nota de suicidio a una cadena de televisión, 23 páginas en las que achacaba al racismo la razón principal de sus actos. Mi ira ha ido creciendo poco a poco, he sido un polvorín humano que espera hacer boom, escribía. Su frialdad le hizo incluso grabar el tiroteo y colgarlo en internet, lo tenía todo planeado. Tuvo tiempo para llamar a una cadena de televisión mientras la policía le pisaba los talones. Están detrás de mí, están por todas partes, fueron sus últimas palabras. Su antiguo jefe lo recordaba como un trabajador conflictivo. Culpaba a otros de todos sus problemas, después nos tachó de racistas y todo eso, y no es verdad, no es aceptable. En la redacción, estas flores homenajean a los fallecidos. Allison y su novio trabajaban juntos. No quiero que nadie pase por lo que yo estoy pasando, por lo que sus padres están pasando, y lo que la familia de Adam, sus ex queridos y esta cadena están pasando. El padre de la reportera accedía a dar una entrevista y reflexionaba sobre el uso de las armas en Estados Unidos. Un día después, justo a la misma hora en que Allison y Adam eran asesinados, sus compañeros guardaban un minuto de silencio.